Más el plan es una meta digerida para crear un plan de guerra a Turcos y para que Turcos se alinean. Ahora aquí en el Buneiro hay un desarrollo, un movimiento, un movimiento, una iniciativa, pero no se alinean con otros, no se contradicen otros. Entonces lo que nos hace es que Más el plan no se crea un plan que a Minda Turín va a dar la misma dirección, es un plan que el gobierno local usa, un plan que el gobierno holandés usa para poner dirección y para lanzar aquí con la antigua rinca del presupuesto de cada año. Entonces esa es la idea de Más el plan, no se hace una sesión de cultura ahora aquí para porjaña, es una sesión de intercambiación de la cultura, de la norma y de la norma también. La idea de Más el plan es más importante, es que es una organización cultural, para que nos acompañe a la región, para que nos acompañe como isla, para que nos acompañe a la cultura. Más el plan es la meta de esa sesión. Nosotros tenemos alrededor de 45 organizaciones, que al final no podemos decir cuánto, pero alrededor de 30 también, que nos acompañe a la sesión. Tenemos cuatro grupos, un grupo con expresión cultural, por ejemplo, un grupo de baile, un grupo de canto, organización cultural, también un grupo de gerencia, tangible y también intangible, y no podemos pensar en los monumentos, y cosas intangibles, por ejemplo, en los lenguajes, que nos tenemos. También tenemos cuatro grupos, que tenemos un grupo de norma y valor, un grupo de organización religiosa. Entonces esa es la repartición de cuatro grupos. Tenemos varios puntos, por ejemplo, el idioma de una que hay un grupo fuerte de lentes, de diferentes grupos. Lo que nos está haciendo es que nosotros tenemos que hacer, lo cual nos hagan de punto, nos está inventarizando, y por eso nos va a hacer esa prioridad. Naturalmente, cuando nos ponen, no da toda idea que nos hagan, nos porusa, nos tenemos que hacer escopos, pero nos piden, para organizaciones, más hacer escopos, y hacer de la entidad, de poner una prioridad. Aquí, con la prioridad número uno, cuando nos vamos a entrar arriba, tenemos que hacer, número dos y número tres. Entonces, la base de nosotros nos va a inventarizar, y luego, cuatro puntos, en el camino más grande delante, con dos diferentes organizaciones. Entonces, ahora, vamos a ver que, con varios grupos, nos van a mencionar las mismas cosas, y así, lo cual, nos va a tomar, el master plan, pero, no me dice, el master plan, no me dice, algo que nos va a hacer, para llegar a tener un terreno de cultura, nos va a hacer algo, para llegar a tener un terreno de naturaleza, nos va a hacer algo, está conto de sí, lo cual, es parte de la cultura. eso es muy importante, lo que nos va a hacer, en el final, ahora, nos vamos a tener un terreno de naturaleza, nos vamos a tener un plan completo, y nos vamos a tener un terreno de naturaleza, todos los diferentes temas, que otros. Para no haber, es contadecimiento, pero, tenemos una visión, muy fuerte, aquí en la manera, que va a tener, próximos 10 años, entonces, eso es importante, también, vamos a mencionar, que es una visión, para, uno que está aquí 10 años, pero, nos vamos a tener una visión, desde ahora aquí, para que no llegue nada, aquí 10 años, no llegue nada, es la meta, que nos tenemos, después, nos vamos a tener, ahora aquí, y, para nosotros, donde punto, como he mencionado, también, es importante, que nos ponemos a cabo, con nuestros bestiares, nos vamos a poner una persona, que está responsable, para ejecutar, también, para coordinar, para coordinar, para coordinar, de manera correcta, Es una persona que está en un programa de manager, la misma cosa que tiene ahora aquí, es un acuerdo que nos afirma con la ULANA, una persona que está responsable para coordinar con diferentes instancias en la organización, lo cual no tiene un plan de acción, pero si nos lo hace más, no tiene fondo disponible para la misma persona aquí. Entonces, es algo importante para nosotros, para nosotros, para nosotros, no nos hay información, no fuera de la arena, pero en la final, para nosotros, para la ejecución de plantas, también, para nosotros, para la libertad, y para nosotros, y nos siguen el plan, lo cual no tiene que mencionar como es el lugar. Sí, seguro, nosotros tenemos tres sesiones totales que nos vamos a tener, de diferentes temas, por ejemplo, la naturaleza, el tema de deporte, el tema de turismo, economía, también tenemos diferentes temas que nos vamos a tener, y también nosotros tenemos sesiones en el barrio, nuestro trabajo, nuestro trabajo, nuestro trabajo en el barrio, nuestro trabajo en el barrio, que está fuera de la santa tradicional, pero tenemos un barrio en el barrio, un nuevo barrio cerca, nuestro trabajo, nuestro trabajo en el barrio, y también nosotros tenemos sesiones en el barrio, que tenemos que hacer al final, que tenemos oportunidad para esta parte, que necesita algo, no solamente el gobierno está cargando, no solamente el gobierno holandés está cargando, pero nosotros, nosotros juntos, con organizaciones privadas, gobierno, gobierno holandés, nosotros tenemos que ir a encargar, y nosotros tenemos que incluir, que tenemos que hacer más tiempo posible. No, 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 no.